Disney y Pixar acaban de estrenar el primer cortometraje con temática homosexual en su historia. Conoce todos los detalles aquí en... Mi Clip. Bienvenidos. Como ya ha sabido, Disney desde sus inicios ha sido un estudio de animación muy tradicional, por lo que por muchos años ha evitado hablar de la homosexualidad o mostrar personajes gay en sus películas o series animadas. Sin embargo, en los últimos años ha decidido ser más incluyente, y de a poco hemos visto como algunos personajes de sus películas o series mostraban indicios de ser abiertamente homosexuales, siendo el personaje espectre de la película Unidos la más reciente, de la cual se habló mucho a principios de este año. Pero, 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 recientemente Disney decidió dar el paso definitivo y acaba de estrenar el primer cortometraje que habla de la homosexualidad de forma abierta, el cual se llama Out, o afuera en español. Out es un cortometraje animado de 9 minutos por Pixar Animation Studios, que se estrenó este pasado 22 de mayo en la plataforma de streaming Disney+. La noticia de su estreno fue dada por la cuenta oficial de Disney+, en Twitter, donde publicó. El más reciente cuento reconfortable de Pixar, Spark Shore, empieza a transmitirse mañana en Disney+. Esta publicación estuvo acompañada del tráiler oficial de este nuevo corto animado llamado Out, el cual es parte de la serie de cortos Spark Shores, producidos por Pixar, los cuales buscan encontrar nuevos talentos para incorporarlos en futuros proyectos. El tráiler nos muestra al primer protagonista abiertamente homosexual de Disney, Greg, un hombre de mediana edad que vive con su novio Manuel y su pequeño perro mascota. Todo está bien hasta que los padres de Greg, quienes no saben de la orientación sexual de su hijo, deciden visitarlo de sorpresa, por lo que Greg tendrá que armarse de valor y decirle la verdad a sus padres. Este corto animado fue escrito y dirigido por Stephen Clay Hunter y está disponible en el servicio de streaming Disney+, en el cual se nos presenta el típico conflicto que atraviesan las personas homosexuales cuando tienen que decirles a sus padres que son gays. Porque salir del clóset y decir que eres gay nunca es fácil. Si eres muy joven y todo esto no te parece muy importante, déjame decirte que a finales de los 90 y comienzos de los 2000, algunos de los canales de televisión eran abiertamente homofóbicos y ver personajes o bromas que se burlaban de la cultura LGBT era algo muy común. ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe gordito. ¡Ay, mi hijo no tiene salida! ¡El mundo se volvió gay! ¡Ay, Dios mío! Y fue a comienzos de la pasada década de los 2010 que el mundo del entretenimiento y el mundo en general empezó a esforzarse por normalizar a la comunidad LGBT, ya que el tener una orientación sexual no es algo que debería afectar gran parte de tu vida y tus oportunidades en el futuro. Poco a poco los estudios y canales de animación empezaron a incluir personajes abiertamente homosexuales, a veces de buena forma y otras no tanto. Y si me lo preguntan, el fin de esta etapa de reflexión y aceptación fue el estreno del cortometraje animado In A Heartbeat en 2017. En él se nos mostraba dos niños gays que se declaran su amor, algo que no era nuevo, pero que sí llamó la atención internacionalmente y ayudó a llegar a gran parte del mundo con la reflexión de que la comunidad LGBT no son más que personas iguales a ti y a mí, con un gusto diferente. A partir de este punto en la historia, ver personajes gays ya no era algo novedoso y se mostraban como algo natural y casi todos los estudios grandes de animación no tenían problemas en ponerlos como personajes secundarios o incluso como personajes principales de sus películas y series animadas, todos menos uno. Disney, quien seguía evitando hablar del tema de forma directa, algo que cambió con el estreno de Out este pasado 22 de mayo, presentando al primer protagonista homosexual de Disney, llamado Greg. Personalmente, creo que aunque un poco tarde, el paso que está dando Disney es muy bueno y me alegra que lo haga sin llamar la atención, es decir, que lo muestre de forma natural como si de otro cortometraje se tratara. ¿Por qué finalmente es eso? Solo un cortometraje más. Aunque claro, tomando en cuenta que le hizo un trailer a este cortometraje y no al resto de los cortos de Spark Shore, creo que Disney espera un aplauso por ser incluyente. Así que, felicidades Disney. Por mi parte, no puedo ver el corto porque no tengo Disney Plus, pero si tienes la oportunidad de ver Out, no te pierdas esta bonita y corta historia de Pixar. Y recuerden... Bien, en su carrera, un reportero se entera de cosas que por alguna razón no puede dar a conocer. Pero como ya no importa nada, todos estos son homosexuales. ¡Apáralo! ¡Momento, momento! Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Ricardo Anua, Antonio321, Falgor03, Samuelxzzr, Pardorroyo, Phantom, Ken Cover, Jesús, Kiyin, Anchiraico, Facundo Ibarra, Patricia Daniele, BFNT, El Grange777, Franz Pierre, Fonseca Cartagena, Molliquiti Star, Juan Sebastián Ramos Paez, Salúdame porfa, mi peluche de panda lo pidió, tengo miedo. ¿Tú eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. Y Osmar Julián, Yo, ¿Por qué no me saludaste? Mi clip, No tengo tiempo y no conozco a Sendokai. Yo, Siete años, Desperando, Para nuevamente, A Cartoon Network. Eh, Osmar, Creo que ya es hora de decirte la verdad de Sendokai. A veces despierto a medianoche, Y pienso en mi amigo Parker. Yo entiendo cómo te sientes. Amigo mío, Parker no volverá. Pero si Hachiko quiere esperar, Entonces debe esperar. ¿Tú quieres hacer eso? Que tengas una larga vida, Hachi. Si quieres que te salude, Solo pídemelo en los comentarios, Y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, Y esto es... Mi clip. Gracias por ver el video.